¿Qué es la Ciega de Nacimiento? Para la modalidad de interpretación consecutiva, que se utiliza menos que la simultánea, pero que se sigue usando en algunas reuniones. Se trata de tomar notas y de restituir el discurso en el idioma metal. Bueno, lo primero que tuve que hacer es inventarme un sistema de toma de notas, utilizando una estructura lineal para ordenar las ideas, porque utilizo un anotador Braille que tiene una pantallita, por llamarla de alguna forma, de 20 caracteres. Entonces toda la información tiene que ir letra a letra realmente. Algunos de los elementos que utilizaban mis compañeros me servían, abreviaturas, etc. Pero en la toma de notas se utiliza mucho el espacio de una página. Normalmente los colegas vivientes toman notas en un blog y dividen las ideas, las distribuyen en columnas, etc. Y yo todo eso evidentemente con la máquina no lo puedo hacer, porque no tengo visión de conjunto. Entonces, bueno, pues algunos elementos como la separación de ideas, como abreviar, eso sí lo podía utilizar, pero otros no. Entonces me tuve que inventar sistemas para las enumeraciones, para utilizar la información y el espacio de la forma más eficaz posible para luego poder leer las notas de forma efectiva. Eso para la consecutiva. La simultánea no presenta tantas diferencias. Más que nada el acceso a la documentación escrita, que muchas veces recibimos en cabina en el último momento. Entonces, pues este soporte no lo tenemos y eso exige un grado de concentración mayor. Y también en las conferencias a menudo hay presentaciones en PowerPoint. Muchas veces el orador describe lo que va desfilando por la pantalla y ahí es donde nosotros, los intérpretes que no vemos, tenemos que concentrarnos más para seguir la información y la descripción de la pantalla. Y bueno, luego muchas veces se enumeran cifras y datos, pero eso en realidad a nosotros nos resulta muy fácil, porque el tipo de anotadores que utilizamos normalmente, el ritmo de escritura es muy rápido, son pulsaciones, es como mecanografía. Entonces nos da tiempo normalmente a apuntar todo y a poderlo leer rápidamente. Mira, esto sería leyendo unas notas. Si no me pudiese apoyar en ningún sitio, que es un poco el caso, que lo vea a la cámara. Ir al principio, las notas, ir al final. Para hacer una búsqueda o algo así sí que me tengo que apoyar, porque no me da con una mano para hacer una búsqueda. Me voy a la mesa, que no pasa nada. Ah, vale, vale. Por ahí como cortaré, pegaré. Esta es mi lista de la compra. ¿Ah, sí? Muy bien. Esta es una password. Vamos, te digo un poco lo que tengo delante, que es mi agenda, y no hay nada, no hay nada, sí como muy interesante. Ah, voy a escribir un poco. y bueno con respecto a la cuestión de la concentración que muchas veces se comenta que los intérpretes ciegos nos concentramos más o mejor pues yo creo que es un poco un mito una leyenda urbana todos tenemos días y el elemento que puede desconcentrar una persona evidente que puede ser un estímulo visual alguien que pasa o algo que se mueve en la sala pues eso a mi lo que me va a molestar es un ruido por ejemplo un golpe algo que se cae que quizá me va a desconcentrar más que a la persona evidente pero realmente lo que una de las cosas más interesantes de esta profesión es que se puede llevar a cabo en un pie de igualdad con el colega evidente y ayudarnos entre nosotros y muchas veces los colegas revisan conmigo los órdenes del día justo antes de empezar a trabajar pero cuando un colega está en apuros en un momento dado y apaga el micrófono y me pregunta algo rápido pues bueno en algunos casos puedo responder en otros no pero también tengo la oportunidad de echarle un cable y es una profesión muy accesible para nosotros y esto es un punto más para ser intérprete a ver Gracias por ver el video.